Buenas noches. Primero que nada darle la bienvenida, aunque ya son todos dueños de esta casa. Me tocó un poco hablar a mí al principio porque soy el actual presidente, pero hasta vergüenza da pararse en frente de tantos referentes. Uno mira para todos lados y ve gente histórica que uno ni mella todavía de lo que han hecho por este club. Pero bueno, acá estamos aportando nuestro granito de arena. Hoy simplemente dando la cara por un evento organizado por estos históricos que tengo a la izquierda, que con muy buena voluntad nos plantearon este proyecto a principios de año. Por supuesto que le dijimos que sí, ni dudamos. Un poco de historia para esta sede. Creo que viene bien recordar los pilares de esta institución. Somos muchos. Yo quiero agradecerle a ellos por esta propuesta y por esta iniciativa. Los que conocemos Juventud sabemos que todo lo que se ha hecho acá se ha hecho como esto. A base de hincha y el sacrificio de mucho. Hay muy pocas cosas en este complejo que se puede decir. Esto vino y puso... Vino uno y dijo yo me hago cargo de esto y lo hago. Y vino una empresa privada y lo armó y se fue. Y nadie más... Nadie sabe quién lo hizo. Todo lo que se ha hecho acá se ha hecho pulmón. Cosas más grandes, más chicas. Pero cuando uno empieza a conocer más la juventud, empiezan las anécdotas. Desde colocar una ventana hasta levantar una piscina gigantesca. Creo que eso es parte de nuestro patrimonio. Nos hace lo que somos. La institución del pueblo, sin duda. Entonces, bueno, este es un granito más de arena. Que creo que va a ser algo histórico para nuestro club. Les agradezco mucho que hayan venido. Antes de involucrarnos en el tema que nos compete. Quería aprovechar, con el permiso de Filomeno. Primero me pareció medio atrevido, pero... Quiero comentarles porque, lamentablemente, en las asambleas de socios que hacemos cuando terminan los periodos, no estamos ni cerca del aforo que tenemos hoy. Y mucho menos de tener un aforo con gente tan representativa de la historia y del presente de juventud. Entonces, tras consulta con los organizadores, que me dieron el visto bueno, antes de proceder a que hablen los que realmente saben. Quería, primero eso, invitarlos a que ustedes, que son todo gente muy influyente dentro del club, se acerquen a las asambleas, porque el futuro del club se define ahí. Las autoridades, los presupuestos, los proyectos, todo se vota ahí. Y, lamentablemente, los últimos años, la asamblea nos han dejado un mal gusto, porque, por ejemplo, la última, además de la gente que está trabajando en el club, había solamente, no sé, no los conté, pero muy pocos, muy pocos socios. Es una instancia... Yo sé que lo dejan en manos de nosotros, porque confían, pero es fundamental para nosotros que se hagan presentes ese día, porque el futuro del club se decide ahí. Hay mucha gente joven. Y, bueno, por esas cosas de que en las asambleas están siendo poco concurridas, quería aprovechar esto como una especie de asamblea extraordinaria obligada, porque no vinimos a esto, pero quería aprovechar. Darles solamente la seguridad y la tranquilidad de que tenemos un club en orden. Tuvimos un año muy lindo. Más allá de que no se nos dio el poder campeonar la Copa B, logramos el objetivo del año, que era ascender a la Copa A. De esta manera le dimos un cupo más a la Liga de Silda, que esta liga que tanta gente habla, este año va a tener, el año que viene, perdón, tres representantes en las Copas del Interior. No es para todas las ligas. Tenemos un club saneado. Quiero repetir que solamente estoy a la cabeza de esto, porque tengo una comisión atrás muy buena, muy trabajadora, con gente muy capaz. Y que a lo largo de los años, pues tampoco es mi gestión, ya venimos trabajando desde antes, los mismos, antes con la presidencia de Ignacio Berlero, antes de Oscar. La misma gente hemos venido consiguiendo una forma de trabajo, de mucho trabajo, mucho sacrificio, que nos ha dado para hoy tener un club saneado. Hace dos o tres años atrás veníamos arrancando el año con deudas. Está la tesorera por ahí, y si digo algo mal, después me va a resongar, porque me resonga siempre. Pero veníamos con deudas que pasaban los 200, casi 300 mil pesos. Y hoy en día, madera sin patas, y llegamos a tener un lindo festival de la cerveza, y una linda fiesta del parque, vamos a terminar el año con plata en las arcas. No solamente que se cubrieron todas esas deudas, estamos cero deuda, sino que para el año que viene, vamos a arrancar con un pisito interesante, creo que eso es importante. Más allá de eso, lamentablemente a mí siempre me toca, a veces como presidente, hacer lo que no nos gusta, que es salir a golpear puertas, a pedir colaboraciones. Se nos viene un año muy importante, el 2023 va a ser un año muy importante para la juventud. Vamos a jugar Copa A en el país, el gran objetivo que teníamos. Vamos a jugar Copa AUS, algo que creo que todos soñamos. Tenemos los 80 años de la institución, entonces va a ser un año muy lindo, pero muy complicado. Los dirigentes, la verdad que estamos, llegamos a esta época del año muy cansado, entonces siempre estamos pidiendo colaboración de todo el mundo, pero creo que era una buena oportunidad para aprovechar y pedirle a cada uno de ustedes, que repito, son gente muy importante en la historia de este club. Nada, su apoyo para el año que viene, desde lo que sea, no estamos hablando de plata, todos lo sabemos, para eso nosotros trabajamos fin de semana, fin de semana, desde enero hasta diciembre, pero sí vamos a necesitar una colaboración extrema de todo y cada uno de los hinchas de juventud, porque va a ser un año muy largo, muy costoso, y queremos poder seguir con el club sin deuda, con un club saneado, que el día de mañana se lo entregaremos a una comisión más joven, y queremos cumplir como venimos cumpliendo con las obligaciones del club. Venimos creciendo, creo que venimos haciendo muchas cosas interesantes, en lo deportivo creo que fue un año muy bueno, además del objetivo, tanto en categorías infantiles, en categorías formativas, senior, todas las categorías han tenido papeles destacados en cada uno de sus campeonatos. y queremos que eso siga así, pero lleva muchísimo trabajo, entonces, y esto el año que viene se va a duplicar, y necesitamos de cada uno de ustedes. Los que no saben, inauguramos un gimnasio hace un mes, una promesa que se le hizo a los jugadores por ascender, la cumplimos, le dejamos un gimnasio totalmente equipado, moderno, que va a quedar para muchas generaciones, ya que son ustedes los socios, y son los dueños de este club, para los que no se hayan enterado, porque no ha tenido mucha prensa, ese gimnasio, se encargó Sebastián San Martín, en la actual capital del plantel principal, de equiparlo, y para recuperar esa inversión, él va a tener la licitación de ese gimnasio, durante cinco años. El gimnasio del club, los aparatos son del club, lo va a trabajar él, hay descuento para socios, para jugadores, pero el día que esa licitación termine, todo eso va a quedar para el club, y la verdad que es un gimnasio que nos tiene muy orgullosos, creo que es la gran obra de este año, además de muchas otras chicas que se hicieron. Así que bueno, les pido disculpas porque no era la situación que nos llamaba, pero quería hacerle mención a esos temas. Después, por otro lado, con respecto a la galería de presidente, nada, otra vez agradecerle a los propulsores, ellos ahora se van a encargar un poco de la parte histórica, Filomeno estuvo leyendo un poco porque no sabe mucho de la historia del club, estaba medio flojo, yo le dije, le déte algo Filomeno, porque va a quedar regalado, así que de esa parte se va a encargar él, les agradezco muchísimo a todos por venir, gracias, y bueno, saben que ha sido una semana difícil, que la semana pasada perdimos un integrante de nuestra familia, así que esto creo que es un poco de homenaje para él. Adelante. Aplausos. 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 Aplausos.